No hay moros en la costa, mi señor. Bien, terminemos con esta maldición gitana. Sí. Vos, entre la ropa. Tomá. Y yo, en la cama. ¿No crees que somos una pareja mortal? Somos simples mortales, Tina. Te escucho, amor. ¿Qué pasa que no hablás? Me estás asustando. No me vas a cancelar el casamiento otra vez, ¿no es cierto? No, no, no. No, no. No, pero sí me parece que si vamos a formar una pareja tiene que ser en base a la confianza y la verdad. Sí, totalmente, totalmente. Yo no miento, no miento. Yo sí miento. Es muy fuerte lo que te voy a decir, pero... Si vos no estuvieras embarazada, yo no sé si me casaría con vos. No. No, claro. Sí, sí. Con un hijo hay que formalizar, no es como obligación. O sea, es que nosotros no veníamos bien, veníamos mal. Yo te quiero mucho. Mucho, mucho, pero mucho. Pero no te amo. Todavía. Yo sé lo que es que un hijo crezca sin sus padres. Y yo no quiero eso para este hijo. Por eso quiero que formemos una familia. Perdón si te lo dije así, perdón, pero no tengo otra forma que ser franco con vos. Está muy bien. Yo voy a hacer que vos te enamores de mí. Si me dejas, claro. Te dejo. ¿Cuándo nos casamos entonces? ¿Una semana? ¿Una semana? Un 10. Un 10, me saqué un 10. ¿Sácate un 10? Sí, no puedo creerlo. Sos un grueso. Muy bien, te felicito. Gracias. ¿Vos? ¿Cuánto? ¿Qué? ¡Aprobé! ¿Cuánto? ¿Qué te sacaste, Brenda? Un 5. Un 5 y te pasé todas las respuestas. Bueno, no llegué a notarlas todas. Tenía a la profesora al lado. ¿No me felicitás? Sí, sí, sí. Muy bien. Chicos, espectáculos a otro lado, ¿sí? Sí. Ok. Sí. ¿Vamos a otro lado mejor? Sí, sí, dale. ¿A casa no porque mi viejo... No, no, no. Hoy vas a conocer mi lugar. Vamos. Vale. Vale. Sos Alex, amnésico. Ahora vivís acá. No desesperes. Mirá la libreta. Mirá tal espejo, zapallo. Si querés hablar con Cielo, usá el walkie talkie. Cielo, ¿estás ahí? ¿Nos conocemos? Sí, sí. Soy Alex. Y vos sos la mujer de mi vida. Anotate algo, Alex. No ser lancero. No, es que no soy lancero, Cielo. Te soñé, ¿me entendés? Ya no sos un recuerdo vago que va y viene. Ya te grabé, te grabé para siempre mi memoria, Cielo. Bueno, pero eso está bueno, Alex. Es un avance para vos. Contárselo al médico. ¿A qué médico? Pasa al Instituto de Amnesia. Ahí nos conocemos por cuarta vez. Hoy nos vemos ahí, anotado. Cielo, acá tengo algo anotado de anoche. Cielo, entre vos y Nico, ¿hay algo? Alex, anotalo bien grande. Entre Indy ya no pasa nada. Nos vemos un ratito. Un beso. Tiesto. Tienes un ratito. Y bueno, cielo, es lo que te tocó. Julia, ¿Tefi? Ya entró. Quiero hablar con vos. ¿A qué estás jugando? ¿Yo? Sí. Estás de novio con Marianela y con Tefi también. ¿A qué estás jugando? Qué loca tu vida. ¿De dónde vivís? Sí. Sí, acá bailamos, practicamos las coreos y cantamos también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Haceme algo. ¿Qué? ¿Qué querés que...? No sé, no sé. Cantame, bailame o dame un beso. Bueno, pero va todo en ese orden. Ok, dale. Quiero invitarte a conocer La vida que imaginé Donde no existe el dolor Y cabe un río de amor Si me ayudas a aprender a mirar Yo te prometo enseñar Chicas, vamos, dale. Esperen, sé que es tarde, ¿eh? ¿Hice mal? No, no lo hizo bien. No estuve bien ayer, así que quería pedirte perdón por lo que pasó con Alex anoche. Ah, sí, usted me quería pedir perdón por lo de anoche, no se preocupe, está todo bien. Igual, pídale perdón a Alex, ¿no? Chaco no que hizo para mí, alcanza y sobra. Gracias por el envío a domicilio, digo. No, 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 yo no hice eso. Fue marina, yo cómo voy a... ¿Invitarme? Por favor, es lo que tenía que hacer. No puede ser, no puede ser, acá hay un error, che, no puede ser. No hay ningún error, vedo ya. ¿Dónde está? Acá, pero me parece que no hay un error. Son gritos, pero pará, vos tranquila. No, no, pará. Orden de allanamiento, así que ustedes mejor se quedan en el molde. ¿Qué es esto? Ustedes vengan conmigo. Corcho, vení conmigo. Haga guardia acá. ¿Tarco? No, no, no. ¿Qué pasa? Cuidado, por favor, no sé, vení conmigo conmigo. Jasmíncita, che. No entiendo qué pasa. Jasmíncita. ¿Y eso? No sé, no es mío, se lo juro, Sancho, queréisme, por favor, no me queréis que no es mío. No, vení conmigo. No, por favor. Vení conmigo. Barto, por favor, haga algo. Pero hay un error. No hay ningún error. Vení para acá. No, no, no. Vení para acá. No, 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 no. A ver, déjame ver. Pero Azúcar, por ahí la chica. ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? Es ella, vedo, ya hay pruebas, hay denuncias contra ella, hay filmaciones, hasta un identiquista. Esta chica está detenida por robo calificado. ¿Qué? ¿Qué? Sacan plata de no sé dónde para grabar un demo. Les compran regalos carísimos a... a Luz. Yo no sé qué es lo que está pasando. ¿Puedo decir que a lo mejor están robando? ¡Hable, diga que usted hable! Jamín, Jamín, tranquila, por Dios. Tranquila. Jamín. Buf, ¿estás bien? Bueno, bueno, me rindo, me rindo, ganaste. Eh, pero al final se hace un flojito, ¿qué pasa? No, no te puedo ganar porque... porque te amo. ¿Qué pasa? Yo también te amo. Hola, las mujeres. Tenés un problema con Luz. Hasta nada quiere ser mi novia. ¿Oye, te parece linda? No quiero salir nunca más y no quiero estar con nadie, solo con vos. ¿Pero qué decís, hija? Vos y yo juntas, como antes. Tiago. ¿Y yo? ¿Estamos de novios? ¿Qué? Sí. Jamín, ¿qué es esa plata? Eh, es la plata de... de don Barto. Ustedes le robaron la plata a Barto, que encima... Barto es un careta. Sí, encima lo acusaste. No, no lo estoy acusando, te estoy diciendo. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Que Justina es la que los obliga? No, no, no. No le escribo ni una sola palabra más, me cansaron. Las basuras salen unidas, así que vas a hacer juicio. Así parece. Yo lo único que te pido es que dejes al margen a Cristóbal. Lo lamento, pero Cristóbal lo va a tener que declarar, va bueno.